¡Buenos días! Artur Mas convocó todo esto con una candidatura que eran dos partidos y dos plataformas civiles, por tanto no era un partido, era una amalgama de partidos separatistas y plataformas y se llamaba Junts para el sí, no es Junts por la sanidad, ni por la educación ni por la economía. Es evidente que convocó esto intentando fingir un plebiscito y lo ha perdido y Artur Mas no puede liderar esta nueva etapa política porque ya fracasó en 2012, ha vuelto a fracasar y es el señor que ha roto la sociedad catalana en dos como vimos ayer en ese resultado. Así que la mayoría de catalanas le han dado la espalda, Artur Mas no tiene el apoyo de las CUP para presidir el gobierno ni tampoco de la oposición democrática, por tanto en este sentido ojalá no fuera así, ojalá tuviéramos una ley electoral donde los votos valieran igual. Si hoy los votos valieran igual en Cataluña, gobernaría Ciudadanos con el apoyo de los demás, lo intentaríamos, pero como la ley electoral beneficia a Artur Mas y por eso no quiere hacer una ley electoral catalana, pues de momento está en este bloqueo institucional. Vamos a ver qué pasa, en todo caso nosotros esperaremos esos dos meses viendo si hay formación de gobierno y si no, pues estaremos preparados para ganar unas elecciones, eso sí, con programa, con partidos y no con supuestos plebiscitos. ¿Cuál es su pronóstico? ¿Qué cree que va a ocurrir con la lista de Junts, Pals y la CUP? Yo creo que es imposible que en esa lista y las CUP puedan ponerse de acuerdo para hablar de sanidad, de educación, de infraestructuras, de economía, porque son antagónicos entre sí, es decir, yo he visto en el Parlamento votar a las CUP y a Artur Mas y son una cosa y la contraria. Y por tanto veo imposible que haya un gobierno con un presidente, con un programa de gobierno, con consejeros que gobiernen Cataluña para el día a día, para los catalanes, así que yo sinceramente han perdido el supuesto plebiscito, ellos no lo quieren admitir para seguir adelante, aunque han perdido y no tienen la mayoría. Y creo que van a intentar estos dos meses fingir una supuesta victoria que todo el mundo sabe que es una derrota, así que vamos a ver qué pasa, nosotros vamos a esperar, hemos hecho los deberes, Ciudadanos ha pasado de 270.000 votos a 750.000 votos, que se dice pronto en dos años y medio. Vamos a liderar la alternativa, vamos a hablar con los demás partidos del Parlamento, aquellos que representamos a la mayoría de votantes. Fíjese la paradoja que la mayoría de Cataluña va a estar supuestamente en la oposición y no en el gobierno por esa ley electoral injusta y lo primero que vamos a hacer es proponer una ley electoral donde los votos valgan igual para que si hay elecciones otra vez gobiernen los que tienen mayoría, no los que tienen minoría. Pongamos que Junspel si no consiga gobernar, ustedes se elegirían en la alternativa, ¿con quiénes podrían pactar? Porque Cataluña sí que ha dicho que con Ciudadanos no quiere saber nada, les quedaría el PSC y el Partido Popular, ¿no? Bueno, yo no sé si Pablo Iglesias se va a volver a equivocar otra vez. Yo creo que las urnas le han dado una lección a Pablo Iglesias, que es que no se puede tener ambigüedades ni un candidato independentista y luego defender lo contrario y luego decir que no quiere apoyar a Ciudadanos. Los resultados son los que son. Ciudadanos se han multiplicado por tres, Podemos, Izquierda, Unida, Juntos, Iniciativa han sacado un tercio de nuestros votos, no llega prácticamente, el Partido Popular se ha estrellado también en Cataluña con un discurso poco constructivo y sin alternativa y el Partido Socialista ha perdido otros cuatro escaños de los que ya ha perdido. Así que creo que hay una lección en las urnas. Espero que algunos tomen nota y sepan que Ciudadanos es quien ha hecho la propuesta ganadora de la alternativa. En todo caso, reconozco que no hay escaños suficientes hoy en este Parlamento que se configura para que Ciudadanos pueda gobernar. Insisto, porque la ley electoral hace que los votos valgan diferente. Si los votos valieran igual, hoy Ciudadanos podría hacer una ronda ya para investir a Inés Presidente, a Inés Arrimadas, pero como la ley no es así, pues hay un bloqueo ahora mismo institucional que vamos a ver cómo se solventan. Señor Rivera, ¿qué hubiese pasado si usted hubiese sido el candidato de Inés Arrimadas? ¿Cree que hubiesen sacado más de 25 escaños? Pues mira, lo acabo de poner en Twitter ahora. Inés Arrimadas, la he visto además, ha estado apoyando toda la campaña, ha hecho la mejor campaña de la historia de Ciudadanos, la mejor campaña de un partido constitucionalista en Cataluña de las últimas décadas. Yo lo he dicho públicamente y creo que se ha demostrado. Tenemos al frente una de las mujeres más importantes de la política española en los próximos años, sin duda. Y yo, como catalán, he estado al lado, no solo porque soy presidente de Ciudadanos y candidato a la presidencia del Gobierno de España, sino también como ciudadano que ha querido mojarse para que hubiera una mayoría alternativa. Por tanto, eso es así. Yo me voy a presentar a la presidencia del Gobierno de España porque creo que lo que pasa en Cataluña también se solventa desde una actitud, un proyecto diferente de España, un proyecto regenerador, de reforma. Estoy convencido que con una España regenerada permaneceremos unidos. Con una España que se descomponga, con una España con un gobierno que mira hacia otro lado, que tapa la corrupción y un partido socialista que no tiene un proyecto, es muy complicado reconducir esta situación. Así que yo creo que desde la Moncloa también se gobierna hasta el último pueblecito también en Cataluña. Ese es el error que PSOE y PP han cometido y yo, si me presento a la presidencia del Gobierno, es porque no quiero que se sigan cometiendo esos errores. Creo que Cataluña no solo forma parte de España, sino también hay que gobernarla, atenderla, escucharla desde el Gobierno de España. Bueno, comentábamos antes que ha empezado ya la campaña de las generales. Ayer le vimos a usted, le vimos también a Pedro Sánchez, el propio Pablo Iglesias, reconociendo errores en la campaña catalana. Por parte del PP solo salió Pablo Casado. ¿Qué lectura cree usted que tiene que hacer el Partido Popular de este varapalo electoral? Bueno, yo he visto al Partido Popular celebrar, perder el 30% en Andalucía, celebrar, digo celebrar porque nadie dimitía, celebrar la pérdida del casi el 40% en europeas, en municipales y autonómicas igual. Y a mí de verdad, como catalán, me preocupa profundamente que el presidente del Gobierno de España esté desaparecido en combate, no aparezca en la noche electoral, no esté en Cataluña defendiendo la unión de todos los españoles, aunque su partido tenga un más resultado. Es el presidente de los españoles, no solo es el presidente del Partido Popular. Y Rajoy vuelve a demostrar que es incapaz de entender y comprender la dimensión de lo que está pasando en mi tierra, en Cataluña, y lo que quieren muchos españoles. Así que yo creo que Rajoy, más que el propio Gobierno, está demostrando que no sabe leer lo que pasa. El peor resultado de la historia del PP en Cataluña se ha dado en este momento tan crucial. Y por tanto yo creo que hace falta también una nueva etapa política en España, que reenganche a muchos catalanes y españoles en general al proyecto común. Y sinceramente, Rajoy habrá hecho cosas bien, cosas mal, pero creo que no es el presidente que representa esa nueva etapa. Y en diciembre decidiremos los españoles si queremos que siga Rajoy o si queremos un cambio político. Usted dice que Ciudadanos ha evitado la ruptura de España. ¿Solo Ciudadanos? ¿Se arroga usted ese mérito? No solo no, pero... Bueno, miren usted los resultados. Mientras el PP y el PSOE han muerto en las urnas, el bipartidismo ha muerto en Cataluña, si los 25 escaños de Ciudadanos que no existían hace 10 años no estuvieran, si mucha gente se hubiera quedado en casa, hoy no habría un 47% a favor de la independencia y un 53% en contra. Hoy tendríamos una mayoría separatista en votos también. La movilización de Ciudadanos, el voto que hemos conseguido ilusionar a mucha gente y ese gran resultado triplicando, es lo único que ha evitado que haya una mayoría independentista. Yo creo que todo el mundo sabe que el PP y el PSOE no han movilizado a sus bases, si no, no hubieran tenido ese descalabro electoral. Y Podemos, Izquierda Unida, Iniciativa, Eco, todos juntos, han perdido, tienen menos votos que solo Iniciativa. O sea que es evidente, ya sé que a algunos no les gustará, pero que lo único que ha evitado que haya una mayoría separatista en votos en Cataluña ha sido el gran éxito de Ciudadanos. Por eso lo decía, porque si no estuviéramos, pues en ese sentido hubiera habido una mayoría distinta de votos. Y creo que eso es una muy buena noticia, no solo para Ciudadanos, sino para toda España. Pues señor Rivera, lo he dicho, enhorabuena y a seguir trabajando, ya de cara a las generales. Entiendo que con más energía y más fuerza todavía después del resultado en Cataluña. Aquí empieza todo, nada ha acabado. Gracias. Gracias.